Un grave caso de violencia intrafamiliar se registró en Córdoba. Un hombre quemó a su compañera sentimental con aceite. El sujeto se entregó posteriormente. Kelly Mesa Llane es la mujer que llegó con quemaduras en gran parte del cuerpo al hospital San Diego de Cereté y de allí fue trasladada a una clínica de Montería. Fue atacada por su compañero sentimental con aceite, hirviendo mientras dormía, dice la policía. La persona se encontraba acostada y fue esposo sin mediar palabras, prácticamente rocea el aceite, pues afectando a esa persona. Según familiares, la mujer era acosada constantemente por su compañero sentimental, razón por la cual lo había abandonado, pero hace un mes aceptó vivir nuevamente con él. Él es un acosador, le acosaba, le pegaba. Ella hace un mes vino y le dijo que ya había cogido los caminos de Dios, que estaba asistiendo en iglesia, que lo perdonara y pues lo último que pudo haber hecho de ella fue volver otra vez con él. Kelly Mesa tiene quemaduras de segundo grado en la cara, un brazo y la espalda. Quemaduras en un 28% de su cuerpo, grado 2A, 2B. Se encuentra estable y pues este tipo de lesiones son de una evolución lenta. En la unidad de quemados de esta clínica se encuentra recluida Kelly Mesa. Allí estará, según el parte médico, por lo menos un mes. Habitantes y organizaciones de mujeres pidieron todo el peso de la ley para el responsable del ataque.